El genio patrulla es profesional. Chequeamos los hechos y las vistas igual. Y si no se tiene la prueba final, no cierres el caso, dale oportunidad. Atrapó a los genios que se portan mal. El chico es terrible y no debe salir. Casi no es malo, él no mentirá. Tú sabes quién es Fizz, otra oportunidad. Mi corazón te escucha, más mi mente dice no. Sé muy bien cómo piensan, aquí no hay ilusión. Yo le creo, sargento, pero también creo que así. No lo deje así, genio, siendo usted el mejor. Ya entiendo lo que dices, princesa. Pero, ¿cómo haremos para comenzar una nueva investigación? Yo sé. Con estilo. Así es lo que dices, también es verdad. Y le voy a dar yo otra oportunidad. Usted no es cualquiera, confianza nos da. Por eso le da. Le doy oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad.